Música Nuevamente cooperamos inversiones en esta propuesta de mostrar de manera clara las ofertas que tenemos y en este caso un apartamento que está ubicado en el barrio Vista Campestre si recuerdan esta curva que es la que va hacia Coasal bueno esto señala justamente el lugar hacia donde vamos la llave de su apartamento que puede ser suyo solo por 98 millones de pesos Vista Campestre un lugar naturalmente rodeado, bello y además bien ubicado ya les cuento conmigo entramos bienvenido esta es su casa este es su apartamento bueno Vista Campestre le voy a contar las particularidades primero una cocina mire que pollo aquí cajoneras secadoras platos bueno hay espacio suficiente el extractor lo tenemos acá solo instalarlo y listo todos espacio suficiente para que su cocina esté llena pero no se vea vale la zona húmeda de ropas la lavadora acá tenderero de ropa está perfecto para lo que usted soñaba tener su familia en un lugar cómodo es lo ideal una sala amplia el sofá otra silla sala comedor podríamos utilizarlo o algo con un medio cuadro acá por ahí un espejo eso que dicen que para que se espalquen las malas y la gira lo puede ubicar en un lugar estratégico para que usted se sienta feliz mire y algo especial que no tienen todos los apartamentos este lugar independiza o da un grado de intimidad diferente a los demás que tal vez usted ha visto si ven la sala comedor si usted está acá no visualiza que pasa en las habitaciones si alguien está en la sala no sabe que está pasando allí vale vámonos a este lado ahora primera habitación o habitación con baño es de los pocos apartamentos que tiene baño o que tiene un baño o que tiene dos baños un baño en una habitación principal y el baño social que es esto pero ahora les lo he puesto entremos para acá no se preocupe ya aquí la zona tengo a mi compañera Reballina Prietos bueno mire un baño cómodo su división también en acrílico y color negro en tono blanco que el contraste queda perfecto ahora veamos aquí la amplitud de este closet lugar para las maletas espacio podría ser el tocador espacio para la ropa del caballero bueno no se pone donde la mujer lo ponga dice que haya un rapallazo porque las damas siempre tienen su forma entonces tenemos dos espacios cómodos para que ustedes los utilicen cajoneras vamos oiga no se oye perfecto habitación con baño habitación número dos tiene otro closet igual ventana allá ventana por acá tiene un closet en las mismas condiciones de tamaño puertas seguras con seguro con llave todo está perfecto instalaciones televisión energía pero además de eso tenemos el encendido y otro regalo ¿dónde conecta el teléfono? se le tiene ¿dónde conecta el televisor? lo tenemos y el portátil ahí también hay ya lo saben vamos por acá el baño social es este aquí la puerta es negra hace contraste con el piso un baño blanco que se puede dejar muy bien limpio con un olor sabroso así como de casa como de hogar eso es lo que usted quiere y aquí le tenemos esta solución solo 98 millones de pesos la tercera habitación esta es la más chica no tiene closet pero hoy tenemos un escaparate en forma de cuña podemos ponerlo aquí ponerlo aquí o hacer dos pequeños bueno usted instalará un camalote con cajones también sirve espacio alto para ventilación machimbre esto significa que tiene frescura las tejas son de barro es un lugar agradable y bien especial solo 98 millones por favor llame al 3 18 285 1693 estoy tan contento de mostrarles esto a usted que no me quiero ni ir porque me siento agradado esto esta es la estructura física falta que usted traiga rogar y lo formamos ustedes y nosotros cooperamos inversiones una solución para que usted consiga lo que busque en finca raíz hasta pronto bueno escaleras recuerden que es el 501 quinto piso si usted es una pareja joven con hijos jóvenes le cuento que le hace falta una caminata mire aquí va cuando uno sueña en lo alto logra cosas que están muy altas y esta es una oferta interesante muy buen precio dos baños acabados bonitos solo falta usted vamos sigamos por acá ya voy en el segundo piso y no me había dado cuenta primer piso mire como se panorama con los bloques vecinos así se ve ahora vamos por acá este es el otro lado del otro bloque las escaleras son ventiladas pues no tienen pared y aquí continuamos por este pasillo si nos vamos a este lado salimos a la recepción que es esta aquí es donde está la seguridad la celaduría allá y esta es una panorámica de lo que se está haciendo en esta construcción los bloques que están a este lado derecho de su imagen se complementan haciendo una L con los que están allá falta solamente una torre donde se ve ese personal que trabaja y se están construyendo la última torre de este proyecto bueno y Edgardo Gómez es alguien que reside en el sector don Edgardo ¿cómo se llega a Vistacampestre? normalmente la vía más fácil es subir por la calle del hospital y antes de cuando uno entra a la curva que mejor dicho sigue derecho todo el tiempo no sube hacia el aeropuerto sino que se mete por el portal del café hasta el final de la calle de la carrera y ahí se dobla a la derecha inmediatamente a la izquierda y se llega al portal del café ¿qué tal es vivir acá? sí yo vivo aquí en la torre 4 en el apartamento 303 ¿es cómodo? ventilación sí muy fresco buenos vecinos además bueno y zona social también ¿no? sí hay una zona social ah bueno perfecto muchas gracias de nada muy amable seguimos si ve que se encuentra gente amable muy querida aquí está el señor Gómez nos estaba contando acerca de esta propuesta que se tiene para la venta bueno por hoy tenemos ese nomás pero van a salir mucho más que vamos a poder ofertarles a ustedes estoy dirigiéndome hacia la zona social voy a suspender aquí y continúo cuando ya esté allá bueno esto está de nuevo se está construyendo aquí está la zona social que corresponde al área pues de la piscina al salón comunal hay hasta unos locales es muy cómodo realmente vivir aquí aquí está el personal que está trabajando para embellecer este lugar amigo ¿cómo está? bien gracias a Dios vamos mostrando por acá porque queremos vivir acá en este lugar bueno gracias ahí está esto está prácticamente nuevo aún aquí tenemos un espacio que va a ser seguramente de cafetería allá se visualiza el salón comunal o la zona de actos de actividades una piscina pequeña la piscina más grande la vista que usted puede apreciar naturaleza a este lado y lógicamente el último edificio que les contaba el último bloque que falta para terminar este proyecto bueno amigos fue un placer bienvenidos entonces nuevamente a este video que cooperamos inversiones con parte con el experto que ha invertido e invertir de manera inteligente tuviera alguna propiedad que le permite o creer linde mejor los beneficios que usted está buscando allí del fondo vemos ya la edificación del barrio Vistacampestre la edificación de la edificación Gracias.